Hola, mi tierra bendita. Hoy es un capítulo más de presentarles la repostería y que creen que hoy me cuento con Arianna. Arianna, muchísimas gracias primero que nada por recibirnos. Yo quiero que me platiques primero cómo se llama tu empresa. Se llama Panda Surprise Cakes. ¿Ya cuánto tiempo tiene la empresa y cómo fue que comenzaste? Pues miren, sí, todo esto va desde mi mamá. Mi mamá es la mera mera, tiene más de 40 años realizando pasteles. Y de ahí pues me empezó a gustar a mí y fue que decidí poner local. Tengo local en el mesón y aquí en la chula, comenzando. Perfecto, entonces tienes dos sucursales, ¿verdad? ¿Estudiaste algo? Sí, así es. Aparte de lo que mi mamá nos enseñó, pues quise estudiar gastronomía, pero luego dije, generaliza todo, ¿verdad? Y estudié puros diplomados. Diplomados en repostería y cursos de repostería. Buenísimo, como me comentas, tiene sucursal aquí en Encarnación de Díaz y también en el mesón de los Sauces, ¿verdad? ¿Qué domicilio tienes allá y en qué horarios? Allá es calle José Ornelas, número 124B. Es por la calle principal y está abierto de martes a domingo, de 6 de la tarde a 9.30 de la noche. Ariana, yo quiero que me platiques un poquito qué nos ofreces, porque aquí veo muchísimas cosas y a lo que veo preparas más. Quiero que me platiques y a la gente de Encarnación de Díaz les des a conocer todo lo que puedan encontrar contigo. Claro que sí, mira, pues manejamos de todo tipo de postres. Pastel trae leches, pasteles normales, marmoleados, combinados. Para aquí, para los locales, lo que tengo también es venta de cóctel de fruta, presas con crema, gelatinas, frappés, frappés de muchos, ahora sí que especiales, gourmet, normales. Y pues en sí lo que más se vende es el pastel tres leches y el chocoplán, como que es lo que más se vende, sí, así es. Por ahí ya me presumieron las fresas con crema, me dijeron que están riquísimas y que aparte la crema tú la preparas. Sí, así es. Pues es una mezcla del mismo chantilly, pero yo le mezclo queso crema y azúcar glas y algunos sabores para diferentes pasteles, depende del sabor. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un pedido, ¿con cuánto tiempo de anticipación te tengo que decir y a qué teléfono? Pues yo creo que en unos dos, tres días antes está bien y el teléfono es 475-112-0574. Y aquí en la sucursal de Encarnación de Díaz, ¿qué domicilio tienes y en qué horario tienes abierto? Pues mira, el domicilio es aquí en Paseos de la Montaña Nevado de Toluca, número 326. El local es pequeño solamente para llevar, no tenemos por el momento así mesitas para que se sienten aquí. Y el horario igual es de 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Todo el día prácticamente. También quiero que me digas tus redes sociales para que la gente te encuentre y también te pueda mandar un mensajito y hacer como su pedido. Claro que sí, mira, en el Facebook nos encontramos como Panda Surprise Cakes, así nos pueden encontrar. Ariadna, yo quiero que invites por último a toda la gente de Encarnación de Díaz, les vuelvas a reiterar el domicilio y el teléfono que es sumamente importante para que te conozcan y pues prueben todas estas delicias. Sí, así es, claro que sí. Les recordamos, es aquí en calle Nevado de Toluca, número 326. En el mesón de los Aoses también es José Ornelas, 124B. Y tenemos dos números, se me pasaba decirte, en el mesón. Pueden contactar también al 953-5056. Y el número de celular, 475-112-0574. Pues muchísimas gracias, Ariadna. ¿Qué te parece si nos haces una demostración de Enfrapec? Claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues esto fue todo por el día de hoy, mi tierra bendita. Y quiero invitarlos a que vengan aquí a Panda y consuman local, que es muy importante. Les aseguro que no se van a arrepentir. Vean todo lo riquísimo que podemos encontrar aquí. Así que los esperamos y consuman local. Los vemos el próximo sábado. ¡Gracias!